¡Familia de TV Show Blanco y Negro! Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que disfrutando este lunes 15 de enero. Nosotros seguimos desde Ixtapa pegándole al viático porque ya nos gustó, pero no se preocupe porque aquí la música y la diversión está asegurada. Desde los ecos de Televín celebra a sus amigos músicos, tenemos la participación de Raúl Deita y Giovanni Domínguez y su grupo con clases. Por supuesto, desde Ixtapa, Blanco y Negro. Dispónganse pues a disfrutar porque aquí estamos comenzando. ¡Bienvenidos! ¡Familísimo! Aquí en el programa 181, ¿no, Raúl? ¡Vegándole al viático todavía, familia! ¡Claro que sí, Meri y Paco! Seguimos aquí en Ixtapas y Guatanejo, en esta gran cadena de hoteles Barceló, Ixtapas y Guatanejo, en el programa número 181. Seguimos acá por esta gran invitación que nos hacen, ¿no, Meri y Paco? Claro. ¿Cómo ves, Meri? Hablando de las águilas campeonas, ¡Mira lo que me encontré! ¡Oh, ya me voy! ¡Ya supéralo! ¡Ya te hizo! ¡Ya fue el año pasado, Paco, ya! ¡No, pues hasta que no! ¡Ya manda que ver un águila con un halcón! No, es una aguililla mexicana. No, es un halcón. Bueno, a ver, vamos a saludar. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¡Qué gusto tenerte aquí en la casa! ¿Cómo estás? Sí, muy bien, mucho gusto. Bueno, pégate bien tu micro a eso, mi vida. A ver, platícanos. Bueno, rápido les vamos a platicar. Ahorita hablamos de nuestros patrocinadores, pero espérenme porque él tiene chamba que hacer aquí. Porque quiero decirles que Osvaldo es quien entrena a Luna. Ella se llama Luna. Y entonces, a ver, Paco dice que es una aguililla mexicana. Y yo digo que es un halcón. Tú dinos quién tiene la razón. Pégate bien tu micro, mi amor. Aquí en México le decimos que son aguilillas, porque así lo pusimos a adoptar. Pero en general, en Estados Unidos y Europa le dicen halcón. Es que yo soy gringa por eso. De Europa. Soy... ¡Vinca! Mira, hasta se está enojando Luna, ¿eh? Oye, Osvaldo, y cuéntame, Luna querida, ¿cuál es la función que tiene dentro de este Hotel Barceló Ixtapa? La función de ella es hacer un control natural. Que nos sirve aquí para ahuyentar al Zanate, que es el pajarito negro. Para quien no quiere estar aquí en las áreas de los restaurantes, ni querer comer de las comidas que son aquí fáciles de obtener. Hamburguesas, títulos y... Que luego vienen y ¡Vinca! Le estás comiendo y te pesca la comida, ¿no? Sí, son muy caniquillos. Entonces, ella es una guardiana, podemos decir, de animales que pueden acercarse y de pronto, pues... Entonces, es que nos ayudamos los animales, pero sí, de pronto pueden volverse como complicados para el asunto de los turistas. Sí, porque pues las personas dejan su comida y pues se descuidan y pues ellos lo ven fácil y rápido. Ajá. Sí. Mira, ahí quiere volar, quiere volar. Sí. A ver, porque ya encontró por ahí a alguien. Y cuéntame, ¿cuántos años tiene Luna? Ella tiene un año con un mes, está chiquita. Ajá. Es una pollolita. Una pequeñita. Sí. ¿Y qué come? Ella come, por lo general, mucha carne, sea conejo, pollo, ardillas, concuyas, distintos tipos de carne. Ok. ¿Y cuánto tiempo? ¿La entrenas todos los días? ¿Hay un... o ya la entrenas y ya sabe perfecto qué hacer durante todo el demás tiempo? No, su entrenamiento pues dura aproximadamente un año, pero pues como estamos constantemente viniendo al hotel, aquí pues se pone a volar, se ponen entrenamientos, estamos de ocho a seis, así que pues una gran parte del día. Ahora dime una cosa, porque estamos hablando de un animal que es depredador por naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Sí, es un depredador natural. ¿Y el público aquí que viene no peligra? No, porque los tenemos constantemente con los humanos, están muy acostumbrados. Ok. Muy difícil que quieran atacar a alguien y pues si lo quieren hacer prefieren alejarse. Ah, mira, qué maravilla. Pues ahí está usted, ahí sabe usted, mire, aquí en Ixtapa, en Barcelona, Ixtapa, tiene, aparte de toda la gente de seguridad que hay ahí en la playa, por ahí dentro del hotel a la hora de la entrada, también en los aires estábamos bien cuidados con esta bellísima luna, ¿a poco no está hermosísima? Oye, Mary, pero también es muy importante, ¿esta empresa dónde se encuentra o dónde se localiza o es nada más nacional o es internacional? Es nacional. Ok. Sí, está la sede aquí en Guadalajara y tenemos en gran parte Michoacán, Uruapan, aquí en Siguatanejo, en Morelia y en diferentes estados. ¿Y cómo se llama la empresa? La compañía se llama Fumilín, que es fumigación y limpieza. Ah, mira. Oye, Fumilín, aparte de todo eso, ¿nada más trabajan con águilas o con qué otro tipo de animalitos trabajan? En el ámbito natural sí solo trabajamos con las aguilillas, ya que son aves muy nobles, son muy fáciles de entrenar y también tenemos el área química, que es el área de la fumigación y están también con esos animalitos. Pues está padrísimo que se metan, ¿dónde los pueden, la gente que nos está viendo, dónde los pueden seguir o cómo los pueden encontrar? En Google sale igual, fumilín.com y ahí va a salir, va a ser la primera. Ok, nada más en Google. Sí, en Google, también en Facebook tienen, dependiendo del estado, ahí les sale directamente. Ah, perfecto. Ay, Osvaldo, pues muchas gracias y te amamos, te amamos, Luna, te amamos, estás preciosísima. Uy, ya se fue. No me espantes, Atila, literal Atila. Sí, ya de pronto es que dijo, ya es mucha pregunta, es mucha cara. Pero es hermosísima, muchas gracias, Osvaldo. Gracias por su trabajo, agradece mucho a tu empresa y a ti que haces un trabajo maravilloso con Luna. Oigan, pues estamos iniciando TV Show Blanco y Negro. Así es, Mery, como tú dices, sin olvidar a todos, a todos, a todos nuestros patrocinadores, ya sea, recuerden que es Instituto de Gante, llamando al 222-230-1003, para cualquier información de, ya saben, de kinder, primaria y secundaria, pues ellos están totalmente capacitados y una excelente escuela donde pueden llevar a ustedes a sus chiquitines. Entonces, a RR Publicidad, que en impresión tienen tu solución, que ya saben que ellos pueden, este, darles toda, toda la asesoría necesaria para calcomanías, diseños, este, revistas. Y además dan el patrocinio para que aquí estemos sufriendo. Es lo que veo, que Paco sufre, sufre, porque gracias a RR Publicidad, aquí Paco le está pegando al viático. Y a Hospital La Paz, recuerden que la entrada está sobre Reforma Sur número 90, donde ustedes pueden pedir información sobre el parto mandizado, que tienen ahí unas áreas preciosísimas para todas las mamás que estén pensando en tener este tipo de proceso o procedimiento para todos ustedes. Oigan nada más a este excelente, vean, 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 qué bonito. ¡Ande usted! ¡Ande usted, Luna! Y el lado de Acatlán número 24, recuerden que ahí está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde pueden ustedes llegar, donde está el área de urgencias y todo lo que es el personal, tanto de enfermería como médicos, camilleros, todo el mundo, todo el mundo está totalmente capacitado. Miren nomás, vean, vean. No, me la voy a llevar a cuarto piso, porque sería una buena, una buena. Pues hoy, Mery, nos estamos olvidando lo importante, hoy tenemos con nosotros a Giovanni Domínguez y a Raúl Deita. Así es, Mery, pero el cuarto piso, pues hoy no comimos. Pues cuarto piso, no hemos estado allá, pero me voy a llevar a Luna para que me haga acompañar, porque ya vi que nos gusta lo mismo. ¿Pero qué es lo que más te gusta del cuarto piso? Por lo pronto estamos echando un vodka. ¿Qué es lo que más me gusta? Mira, la verdad es que yo no me pierdo las mañanas mi tortita de milanesa, pero puede usted encontrar sopa, arroz, guisadito para la comida del mediodía y también hay comida a la carta. Los capuchinos están deliciosos y el pan ni se diga, así es que los esperamos. Así dice Paquito, Paquito, Paquito JJ, que él va por su huevo tibia y su torta que ya prendió para ir a desayunar. Pues, ¿qué les parece, Paco, si nos vamos a la música? Sí, porque tenemos grandes invitados. Giovanni, Giovanni Domínguez, desde el evento del Día del Música. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Gustavo? ¿Qué te pasa? América. Ah, ya, supérenlo de la América, por favor. ¿Qué hubo? Arriba el Puebla. Vamos a la gente que está desayunando. Vámonos a la música. Vámonos, vamos a la música. Estamos en TV Show Blanco y Negro, no lo olviden. Segunda entrega de reconocimientos Televín 2024. 28 de febrero. Espéranos. 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 Gracias por ver el video 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 Sabor de fiesta Sabor de fiesta Nos fuimos Mis amigos Y así Nos fuimos Sabroso Y Y Queremos decirles La verdad Y Por Salud Por Y 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 Les damos la más calurosa bienvenida a la Casa Televin. Nosotros somos mucho más que una empresa. Somos una familia poblana dedicada a la industria de la televisión, streaming y producción de contenido. En Televin encontrarán una amplia gama de programas que abarcan música, noticias, tecnología y entretenimiento para toda la familia, incluido el público infantil. Y 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 Juntos por primera vez El Legado de Los Ángeles Mauricio Ruiz y Germain de la Fuente Además la elegancia musical de México Grupo Blanco y Negro Y El 13 de febrero en el teatro principal de Puebla informes al 22 25 31 18 87 y en taquilla plus te esperamos Binshop tiene todo lo que necesitas en equipos de audio y video Ofrecemos venta y asesoría especializada Con las marcas líderes del mercado Tanto para el ámbito profesional como para el residencial Contáctanos al 2215 97 75 99 Y nuestro equipo de expertos te asesorará Para obtener la mejor calidad de sonido e imagen ¡Bravo! Oye, por cierto, mandarle beso y amor a Giovanni Pero principalmente a su papá Porque el año pasado tuvieron un asunto muy terrible Muy fuerte Pero como ellos dicen, el show debe continuar Mandar un beso muy grande a la familia A nuestro querido amigo músico de Jorge Que desgraciadamente pierde la vida Sus músicos, que la verdad es que ahorita todavía no encuentro cómo están Vamos a investigar también No queremos de pronto hablar tanto Porque sabemos que son momentos difíciles Dar una mala información Y dar una mala información Pero seguramente que todo va a estar bien Pero mandar un beso muy grande a todos ellos Y bueno, pues a final de cuentas Como bien decimos siempre en el espectáculo El show debe continuar Y agradecer muchísimo a Giovanni que estuvo ahí Mi querido Raúl Leita Y a Raúl Leita que además Llevó un invitado de super lujo Que este, a Lalo Carvallo Que bueno, además de ser un excelente empresario Productor, músico, amigo Así es Que la verdad Los que tuvieron que estar ahí en el evento Para valorar la dimensión del espectáculo que presentaron estas dos organizaciones Y todo lo que gozaron Toda la gente que nos hizo favor de darse cita en este gran evento Donde se festejaron, donde Televín festeja a sus amigos músicos Realmente fueron fans, amigos, familiares y público en general Que se dio cita y que se dio este gran baile Donde estuvieron 22 agrupaciones Esto empezó con una gran, como lo vieron, una gran misa Y de ahí se desprendió el baile hasta las 3 de la mañana Así es Y creo que todas las agrupaciones estuvieron de 10 Y creo que fue un gran, gran evento Y se cumplió el cometido Entonces gracias a cada una de las agrupaciones Y eso es lo que estamos viviendo en el programa Así es Y además la promoción que estamos entrando ahorita J.J. que estás entrándolo fuerte con la promoción con Blanco y Negro Así es, así es Con este magnífico tema Amor desechable Amor desechable, de verdad De masasazo No, no, no Y de hecho se mandó a la Qué Buena de Los Ángeles A Radio Digital de La Fiera Ya son las radios número uno Número uno En todo el valle de Los Ángeles, California, San Francisco, todo eso Y afortunadamente me ha estado mandando cómo va su producción Ya llevan muchas reproducciones, ¿no? Entonces en la hora de las complacencias Dice que al día le piden 7, 8, 9 Y no las pueden estar repitiendo constantemente porque llevan un programa Sí, claro Pero que efectivamente La cantidad de música es tanta Es correcto Sí, la rotación, la rotación que tiene que haber musicalmente hablando de una estación de radio No da los tiempos De hecho, este tema lo llegó a escuchar un promotor de Colombia Que nosotros vamos a estar en Colombia el próximo mes, en febrero Vamos a estar por allá y vamos con la producción de Blanco y Negro Llevando este magnífico tema Muy bien Tienes toda la razón Este fue de los temas que empezaron a sacar Recuerden que nosotros, nuestra casa disquera es SAPS Grupero Y ellos semana a semana De repente la gente se confunde Porque me dicen Es que ya sacaste un nuevo disco Es que sacaste un nuevo disco Lo que hablábamos en el programa anterior Nosotros gracias a nuestra disquera pudimos recuperar todo nuestro material Que estaba regado por diferentes disqueras En la cual ya pudimos, ahora sí que recuperarlo Ponerlo solamente con nuestra disquera que es SAPS Records Y ya todos ellos hicieron favor de bajarlo Porque nosotros no estábamos recibiendo regalías Entonces a esto ponen orden en todo nuestro material discográfico Y lo empiezan ellos a subir Obviamente no lo pueden subir todo de jalón Entonces de repente varia gente nos dice Es que ya no está esta canción, ya no está esta canción Por favor les pedimos tengan un poquito de paciencia Porque esto cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días La disquera lo está haciendo Y entre ellos fue este tema que se llama Amor Desechable Que lo subieron Y nosotros íbamos a sacar otro tema nuevo De la producción número 28 De la producción número 28 Pero nos dijeron, ¿saben qué? Tuvo tanto, fue tanta la fuerza O tanto que la gente lo empezó a pedir Que nos pidieron que nos fuéramos con este tema Y por eso es que con este tema Nos fuimos como punta de lanza De una de nuestras... Y que es un ejemplo claro De que los músicos deben de registrar sus cosas Porque si no les va a pasar como a nosotros Que en un momento dado mucha gente tenía los derechos Así es Tanto autorales como de todas las regalías Por la ejecución pública, por muchas cosas Y todos ganaban menos nosotros, ¿no? Por eso como tú dices Paco Es muy importante Ya sea disco, el nombre de su agrupación Tema, música Por favor, regístrenlo O como Mary dice, ¿no? Que nos dices que... ¿Con quién pueden acudir, Mary? Pues nos pueden buscar Bueno, a través de las redes Y nos pueden encontrar en el 22 1597-7599 Y entonces, ahí nos encuentran a nosotros Para que nos manden mensaje Hablarle a Saps Grupero también ¿No? Para la gente que quiere que le ordenen de pronto su material Que era un poquito lo que estábamos platicando Que de pronto te ordenan la vida La disquera Saps Grupero Con el equipo de Julián Por favor, márquenle perfectamente a él Búsquenlo a través de las redes O que nos manden mensajito 22 1597-7599 Ahí nos pueden encontrar Oye, Mary ¿Qué te trajeron los Reyes, por cierto? Ahí fíjate que allá con mi papá Normalmente me traen este... Dineritos Me dejan ahí Dejo mi zapato y me dejan dineritos A los nietos pues les dejan juguetes Este... En mi casa también de pronto Pues a lo mejor me traen una blusita O me traen unos zapatos Todavía Porque yo creo Que tenemos que seguir manteniendo la magia Cuando uno mantiene la magia Eso es maravilloso para todos ustedes Y cuidar mucho la magia de los pequeños Tenemos que cuidar y proteger la magia para los pequeños Eso es lo que te iba yo a preguntar Y tú y yo interno de niña ¿Qué pide? Pues fíjate que normalmente cuando... Bueno, si me preguntas qué pedía Pedía yo muchos juguetes No, ahorita Hoy Hoy es unos tacos de fútbol que siempre pedí Pero quiero decirles que Yo hoy veo a las futbolistas mujeres Y me puede fascinar Si yo, si en mi tiempo Se hubiera dejado que las mujeres jugaran fútbol Seguramente hubiera sido una gran futbolista O una gran futbolista de americano Porque también jugaba yo tochito Pero qué pido No importa como medio metro Pero bueno No importa Ah no, pero es que chaparrita Pero con fuerza No es tanto tamaño Sino la maña Era cañón de fuerza Pero qué pide mi interior Mi niña interior Creo que hoy más que nunca pido Para todos ustedes Para todos nosotros Que haya mucha paz Que haya mucha tranquilidad Que haya mucho amor Que haya mucho trabajo Que haya mucha salud Porque habiendo salud Viene todo lo demás Y una lluvia de bendiciones Pero también es muy importante No dejar de ser niño No, no, no No dejar de jugar No dejar de disfrutar Aunque sea un niño muy precoz Aunque sea un niño precoz Me encanta No, ahorita estaba viendo el mar Y estaba yo pensando Todo lo que voy a hacer ahorita Que acabemos Yo me quedé pensando Con mi regalo Dije ¿Cómo la llevo a mi casa? Ay, qué grosero Paquito, Paquito Tú, tú, tú 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 Tú, tú, tú Mucha salud Mucha alegría Trabajo Bienestar Y apoyar a esa gente Que desgraciadamente ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para este 6 de enero? Porque yo supe Que te comprometimos Ah, no, sí, sí, sí De hecho De hecho Mi palabra vale mucho Bill No, no, no No, no Tampoco No, no No, porque Lo que se dijo En los En el programa Fueron 50, ¿no? Sí, exactamente Este Yo iba yo a regalar 25 Después fueron a 50 Entonces le paramos a 100 Nada más 100 regalos Se les dio Sí, sí, sí Nada más Está bien 100 son padrísimos No, no Se les regaló Este Lo que había yo Bueno, lo que ustedes prometieron Y efectivamente Un regalo de artistas Representaciones JJ Paco Ramírez Para esos grandes niños A mí yo como Quería bravito tacos Yo llevé Una caja Una canasta de tacos De canasta Ah, chulada Sí, sí, sí A mí me tocó Ese de chicharrón Riquísimo No, Paquito Pero Paco Por favor Compórtate Él pidió tacos Para jugar fútbol Para los niños A mí me dijo Quería unos tacos Ya, manuela Te atas, Francisco Ya, olvídate Ya saben que ahorita Discuten Vámonos 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 Los dos Pacos Ramírez Quien, ¿quién? Vámonos A lo que sigue Aquí en el programa Vámonos 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 A la música Bravos Estamos enteros Choblá Sí, negro Blanco y negro Y la vida Los dos van a poder regresar Y veces cremos Y ya no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a mí Y tú Olvida la humanidad Y el orgullo Déjalo afuera Esta noche Sensual y bohemia Que por la ansiedad De que estés Junto a mí Olvida la humanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Suelta El listón De mi pelo Del pan Es el vestido Sobre mi cuerpo Y acérquete a mí La veré Del perfume De tu viaje Deslizando una rosa En tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta terminar Provocame en mis labios Hazme tú De una vez De impaciente Estoy de ti De tu sexualidad Que siempre Callé Amor 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 Quiero que me vuelvan A mirar Tus ojos Amor 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 Y no volver a besar Tus labios rojos Como no acordarme Como no acordarme de ti De que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú Como te voy a olvidar A los traigo Como te voy a olvidar Si besando la cruz Estás tú Si besando una oración Estás tú Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y tu sangre Te hace estremecer Ven conmigo Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Como viste mi corazón Tanto amor Que te da el sumidio servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo A tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor ¡Órale! 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 Es un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el trigo no se hace esperar Te miro Te miro Y me miras amor Te pregunto ¿Qué piensas? Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada En un tiempo sin tiempo Y un sol grande hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Me he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti ¡Órale! ¿Dónde están las de diecisiete? Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia Diecisiete años Amo sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Es callada Timida e inocente Quiere la mirada Que me tomo la mano Que siempre va a lo extraño Abrazo y abraza Y empieza a temblar A dejar del miedo Diciéndome que no la Mira, sentido, sensación Así Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Escumbia Escumbia Es que eso es el amor Que si eso es el amor Que me ha entregado a ti No poder sobrevivir Necesito tu calor Quiero saber Que si no pasa más Me cuento en el amor Y que te vas a manchar Sin motivo ni razón Incluso mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Scombia! ¡Tranco y negro! ¡Ya se cansaron! Segunda entrega de reconocimientos Llevín 2024 28 de febrero Espéranos Familia bonita Este es un tema de mi señor padre De aquellos años Clásico que se convirtió Gracias a Dios Y esta nueva versión La grabamos con Nadia De la academia Y nos va a acompañar esta noche Gavirón va a cantarla Dice A recordar los clásicos de los noventas 설득ios Sorrimiento y regalos Música Sé que sí, que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Como dice tu boca en mi corazón, que siempre esperará, aunque ahora tú estés lejos de mí. Hoy quiero mirarte, yo quiero besarte y luego decirte que yo te quiero, que sin tu amor nunca más no seré feliz. Hoy quiero decir que nuestro amor habrá cansado y que nunca a tu lado y la gente verá. Ayombre. Sentimiento, dice. Sentimiento, Raúl de Guita, dice. Vamos a bajarle, muchachos. Sentimiento, dice. Tu boca dice no, mi corazón, que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Tu boca me dijo que no, que nuestro corazón dice que sí. Y que siempre esperará, aunque ahora tú estés lejos de mí. Yo quiero mirarte, yo quiero besarte y luego decirte que yo te quiero, que sin tu amor nunca más o menos seré feliz, nunca más seré feliz, y por eso voy a decir que no es tu amor. Que no te ha cansado y que nunca a tu lado la gente me verá. Y que nunca a tu lado La gente me pegó Y yo iré Yo te siento Estamos iniciando un nuevo año Este año 2024 Recuerden que tienen una cita Aquí en TV Show Blanco y Negro Todos los lunes a las 8 de la noche A través de Televín Pues la invitación ya está hecha No lo olviden TV Show Blanco y Negro Todos los lunes 8 de la noche en Televín Aquí nos vemos Y el abrazo para todos ustedes Compañeros músicos Bienvenidos en esta noche Muchas felicidades Hey, hey, hey ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella una roba a maridos No lo es ¿Qué tiene ella? Puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un casón perdido No lo es Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse nunca Nunca A una señora De respeto como yo Ella una cualquiera Es una cualquiera Todos los que me entienden Dismenos te quedan No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado tanto amor? Oye, y recuerda que aunque se vista de decente No se le quita lo corriente, chiquito Dale sabroso Dice Una vez más Suavito, suavito Para Adri Calvo Dice Esta es la bellecita mi querida Adri Baila ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es un casón perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puedes compararla nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Ella es jugadora Ella es jugadora Pues todo lo inventa Compa, me atraparé Que mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo Y así se goza Desde Costa Rica Adri Salvo De Abrocho Y toma pa' que jucen ¡Gracias! 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 Especializadas en ginecología Parto humanizado Ortopedia Rayos X Imagenología Laboratorio Nutrición Cirugía y cirugía ambulatoria Urgencias Inhaloterapia Y nuestro sistema Ospi Comfort Hospital La Paz Reforma Sur 92 Colonia La Paz 222-248-2710 Un aplauso para Adri Calvo Y por supuesto Para Giovanni Domínguez Y su grupo con clase Mi queridísimo ¿Cómo estás papi? ¿Sudado o qué? Pero... Siempre, siempre te toco sudado Es que en mí, qué bonito, no mana, no es cierto, no dije nada, en mi pueblo dicen que en el baile como en otras cosas se suda pero se goza, ahorita nos toca el del baile, al rato ustedes, cada quien sabe cómo sudará, pero quiero agradecerles muchísimo a los dos, a todos ustedes muchachos, Dios me los bendiga, felicidades, mi querido Raúl de Ita, hoy vas a tripletear hermanito. Hoy va a acabar triple, hoy vamos a salir con la cartera llena, a nombre de Televín queremos agradecerles muchísimo, por supuesto por su valiosa colaboración para este evento, todos pueden alcanzar el éxito pero pocos se atreven, ustedes lo han hecho y hoy por eso son de los mejores, muchas gracias muchachos, queridísimos, gracias, los amamos, vente para acá mana, vente para acá, foto, 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 foto para todos niños, péguense, péguense, pero no en la cabeza, vénganse, córranle, córranle, fuerte el aplauso para Giovanni Dominguez, y su grupo con clase también de una dinastía musical querida, amada, admirada y la verdad es que dicen por ahí que pues este, los maestros, los alumnos superan al maestro, yo a tu padre sabes cuánto lo amo y lo admiro, pero tú estás haciendo lo tuyo y eso hijo está padrísimo, te quiero mi amor, una más, quiero que sí, para que se despidan, música. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante, Avenida Reforma Sur cinco mil quinientos siete, teléfono doscientos veintidós dos treinta diez cero tres y doscientos veintidós seis ochenta y ocho cincuenta y cinco ochenta. Instituto de Gante, instituto de Gante, más de cuarenta años formando a los profesionistas del futuro. Bates, te vi, estás ahí al otro lado de miownik, pues en mi, te creeras tú lo que gustaba y sé. Estás ahí, me mandas un mensaje ya que yo le decidí, gracias a Dios. Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Con volver a creer en el amor Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Llenas en mi vida, reviste alegría Hoy mi alma suspira, curas de mi herida Recibe la vida, reviste alegría Hoy mi alma suspira, curas de mi herida Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Con volver a creer en el amor Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Llenas en mi vida, reviste alegría Para abajo, tú te vas a volarte Con el soteño, provocando un cambio Hoy estás aquí Rompo tu palera, de alegría Durante yo te vi Con el camino, completó mi vida Hoy estás aquí Armando Corona Armando Corona Nuestro productor y amigo De la familia Domínguez Dice Esto es con placer Mientras sea mi vida, me diste alegría Hoy mi alma suspira, curas de mi herida Mientras sea mi vida, me diste alegría Hoy mi alma suspira, curas de mi herida Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Por volver a creer en el amor Amor de chance, amor que así surgió, amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Amor que crece fuerte como el sol ¡Ese le va, dice! Llenas en mi alma de alegría Superando el miedo que yo tenía Provocando un cambio completo en mi vida Hoy estás aquí Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres hermosas Desde Tlaxcala para ti Armando Corona Giovanni Domínguez Desde Tlaxcala Tengo placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Armandito Corona! ¡Gracias! Trasfondo con Víctor Hugo Escobar A un público que está ávido de conocimientos A un público que está ávido de saber más Solo aquí a través de Televín La información precisa de los sucesos que marcaron la historia Trasfondo Donde las ideas son las protagonistas Todos los martes, ocho de la noche ¡Bravísimo! ¡Oye Raúl! ¡Bravo! ¡Bravísimo! En el año nuevo, el 31 de diciembre Bueno, más bien el 30 de diciembre Paco desembarcó, venía directo de Estados Unidos Que había ido a la Junta de Empresarios, ¿no? Así es, sí, pues, desempacado Desempacado Lo subimos al autobús ¿Y qué crees? Que descompone el autobús Pues bendito Dios, es parte del trabajo Bendito Dios que lo descompusiste No, 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 no Bendito Dios que es parte del trabajo, ¿no? Te vamos a volver a invitar Gracias Paquito Las pataventuras que no llegan a suceder, ¿no? O sea, no todo es dulzura Pero queremos agradecerte Porque te fuiste hasta, 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 hasta Hasta allá con tu Que era tu sudadera O tu no sé qué rojo Mis vete, mis vete Qué lindo Que estuviste allá un rato en el sol Haciéndole así a la gente Porque nos quedamos, nos quedamos justo como en una No estábamos directo en la curvita Pero sí estábamos muy pegaditos a la curvita Casi, casi pegado a la, a la curva Sí, claro Y afortunadamente he tenido, gracias a Dios Cursos de vialidad Cursos de manejo a nivel nacional e internacional Déjenme decirle que también tengo licencia A y B Bueno, pero lo importante O sea, ves como no venías pegándole nomás al diético Por algo te traía mal Eso es alcohólicos anónimos Por eso, ay, ve No, 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 no Pero qué bueno que regresaste con nosotros esta semana Aquí a Ixtapa, ¿no? ¿Cómo no va a regresar? Y ahora ya es nuestro promotor Anda promoviendo a blanco y negro ahí en los En los Estados Unidos En Costa Rica, en Chile A ver, puedo decir Los países Mira, ahorita bendito Dios Este, Raúl me hizo favor de pasar Esa información Ya la estamos trabajando En Estados Unidos En Canadá Puerto Rico Cuba Panamá Perú Guatemala Honduras Argentina Alemania Estamos ya trabajando Que ya hay la música de blanco Es correcto Mucha gente me dice Bueno, ¿por qué llevas Música mexicana para Alemania? Pues si no saben que Hay muchos mexicanos Hay muchos mexicanos alemanes Principalmente Tenemos la planta En México Principalmente en Puebla Y la mayoría de los alemanes Se llevan las mexicanas Así es Y aparte sobre todo Como tú dices Paquito Y creo que ahorita El mundo Está tan globalizado Que hoy en día En todos los países Estados Hay comunidades Rusas Turcas Mexicanas Japonesas Chinas Bueno Ahorita Esta globalización Pues ya es en todo el mundo ¿No? Y ahora Y aparte con esto De los medios digitales Ya la música suena En cualquier rincón del mundo ¿No, Mary? Sí, definitivamente Creo que las redes Las redes sociales Han abierto un campo maravilloso Para todos los artistas Y hoy yo Bueno A lo mejor digo una tontería Pero yo estoy muy segura Que hoy creo que las redes Son las que van marcando Pauta Para los artistas Así es Te está sonando en la red Tienes tantas reproducciones Y entonces bueno Pues ya como que viene Y le pegas A la televisión A la radio Y se van complementando Unas cosas con otras Y para nosotros los artistas Pues la verdad es que Está mucho más Mucho más fácil Y mucho mejor Porque ahora sí Pues tú puedes Abrir este espacio Como nosotros lo hemos hecho ¿No? Y como ahorita Pues Paquito que va Y nos promueve allá Y entonces ya Si la gente ya nos veía Pues ahora nos ve más Entonces esa es parte De tu trabajo también Mi parte de mi Bueno, perdón Sí, adelante Paquito Mi parte de mi trabajo Como empresario Promotor Mana y representante Es que la música De blanco y negro Esté trabajando En las mayordomías Que esté trabajando En las radios digitales Que ese es el éxito Que mucha gente No lo entiende Pero algún día Les voy a platicar Por qué Las radios digitales Hacen la música Y llegan Hasta los últimos rincones Y nos estamos dando cuenta Porque me viene Raúl Por ejemplo En Spotify Este mes Alcanzamos 318 mil Escuchas Reproducciones Y hay un tema De blanco y negro Que alcanzó 2 millones 654 mil reproducciones Eso habla de su trabajo De ustedes Y fíjate que hace Bueno, no hace Hace 15 días Que estuvimos aquí El 31 Que nos hiciste Favor también de venir Me comentabas La anécdota De esta familia Que se te acercó Que estaba en el escenario Platícales Qué fue lo que viviste Bueno Ese es parte también Del trabajo Que hace la magia Paco Ramírez JJ El día cuando venimos Que me hicieron A favor de Invitarme Fin de año El fin de año Sí Andaba yo por ahí Y vi una familia Que andaba Curriciando Dos, tres cosas Y me acerqué Y le dijo Y le pregunté Sí que sé ¿Qué va a querer? ¿Qué le voy a dar? Y me dice No, es que Es que la verdad Yo me iba a ir A otro A pasar el año A otro lugar Pero estoy investigando Y me acerqué Al Hotel Barcelona Y chequé Lo que iban a tener Y me llamó la atención La agrupación Blanco y Negro Me metí Al YouTube A investigarlo Y no Y la verdad La verdad Me quedé hospedado Porque Me encanta la música De Blanco y Negro Y ya me dijo Que él era un gran empresario Que él venía De la Ciudad de México Con toda su familia Y una niña De siete, ocho años Papá, papá Yo quiero ver A Blanco y Negro Hicieron su reservación Lo que tú decías Hace ratito Que es muy cierto Que ahorita Benditas, benditas redes Y ahora ya Todo el mundo Nos puede encontrar Como tú ¿Cómo dices? ¿No nos podemos esconder? Ya nadie se puede esconder Vivimos en un gran Big Brother Y ya nadie se esconde ¿O sea que ya se entienden De que estoy tomando? Ya se entienden Y ahorita que estamos En este gran hotel Que es la Cadena Barcelona A ver ¿Quién nos puede explicar Aquí Paco Paquito ¿Qué nos pusieron acá De nuestros Este es un clericot ¿No? No, es un tinto de verano Es un tinto de verano Que se preparan acá Es muy parecido Al clericot Pero tenemos aquí Un daiquiri Y tenemos un mango baby ¿Y el medio qué es? ¿El del medio es azulito? ¿Un daiquiri? El daiquiri es un kikiriki Y aquí un mojito Y aquí un vodka Este con agüita quina Y agüita mirada Y yo pura agua Yo pura agua Uy, qué aburrido Se parece tu bebida y la mía Podríamos pasar por lo mismo Pero no es igual Salud Pues seguimos aquí En Barcelona Ixtapa Gracias por estar con nosotros Buenas noches más Aquí en TV Show Blanco y Negro Como la semana pasada Ustedes de noche Nosotros todavía de día Bendito sea Dios Pero disfruten Porque el programa que tenemos hoy Giovanni Domínguez Querido Desde los ecos del Día del Músico Y por supuesto También mi querido Raúl Leita Que fueron dos presentaciones maravillosas Ya lo hemos dicho Y tuvo un gran invitado Y tuvo un gran invitado Y tuvo un gran invitado Lalito Carvallo Qué cosa Cómo nos han hecho bailar Todos Bendita magia Bendita magia De la televisión Sí, sí, sí Pues si les parece bien Vámonos hasta el Día del Músico Regresemos hasta el año pasado Y vamos con estos ecos maravillosos De estos dos grandes De estas dos grandes De estas dos grandes agrupaciones ¿Qué pasó? ¡Mero! ¿Qué pasó? ¡Mero! Hoy me tocó a mi gula Hoy me tocó a mi gula Ya está haciendo efecto Ya está haciendo efecto ¡Chulada! ¡Sigue dentro de mi show ¡Leguineros! ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda entrega de reconocimientos Televín 2024 28 de febrero 28 de febrero Espéranos 3 de febrero ¡Leguineros! ¡Qué sigue dentro de mi cone despite ¡Excelente! ¡M follow me up! ¡Qué sigue en la f tilde ! La verdad es que no sentías nada y fingías tu amor Me desaba más el cuerpo que dañar mi corazón Con así tú me amabas, era peso de traición Y conmigo en él pensabas, todo lo hacía ¿Por qué? Por puro placer Por puro placer, por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Y en él yo te amaba, contaba con él Por puro placer, por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Tu vida destrozaste Por puro placer ¡RICO! La verdad es que no sentías nada y fingías tu amor Me desaba más el cuerpo que dañar mi corazón Con así tú me amabas, era peso de traición Y conmigo en él pensaba, todo lo hacía Por puro placer, por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba, tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Tu vida me esnotaste, Oscar, por puro placer ¡RICO! ¡Óscana, chamaco! ¡Raudita! ¡Sabor! ¡Y que siga la cumbia rico y sabroso! ¡Y el sabor! ¡Ahí en el teadito! ¡Te hago papá aquí! ¡Óscana, chamaco! ¡Para Cantito! ¡Y de Puebla para el mundo! ¡Eh! Por puro placer Por puro placer Con otro me engañaste por puro placer Por puro placer Por puro placer Por puro placer ¡RICO! ¡Y sabroso! ¡Y así lo baila! ¡Bailo! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡El 2 de febrero! ¡El 2 de febrero prepárate para vivir un concierto inolvidable con Bronco! Auditorio GNP Puebla ¡Llega el Tour 45 de Bronco! ¡Boletos a la venta en e-ticket y lugares de costumbre Presentado por MD Entertainment ¡Parmicil Invita! ¡Gózala! 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 ¡Raúnteguita! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Raúnteguita! A mí mi novia me tiene bien controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien engañado Si no contesto los mensajes se jurece A mí mi novia me tiene bien controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien engañado Si no contesto los mensajes se jurece Si voy al baño ella me llama Si no contesto a la policía le llama Ya está al trabajo me acompaña Se pone en directo pa' que no haya falla ¡Súper tóxica y amorosa! Ella me tiene bien engañado ¡Súper tóxica y amorosa! Si voy con mis amigos me tiene llegado ¡Súper tóxica y amorosa! Ahora no puedo divertirme me tiene controlado ¡Súper tóxica y caprichosa! Y de pena de aquí ¿Por qué? Pues de pan de ganado ¡Rigo! ¡Ahí está tu ganado! ¡Eh! 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 ¡Raúl Teíta! A mí mi novia me tiene bien controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien engañado Si no contesto los mensajes se jurece A mí mi novia me tiene bien controlado Aunque me ama y me quiere no parece De repente me tiene bien engañado Si no contesto los mensajes se jurece Si voy al baño ella me llama Si no contesto a la policía le llama Ya está en trabajo me acompaña Se pone el detector Pa' que raya falla ¡Súper tóxica y amorosa! Ella me tiene bien engañado ¡Súper tóxica y caprichosa! Si voy con mis amigos me tiene llegado ¡Súper tóxica y amorosa! Me están reproduciendo cada vez o más ¡Súper tóxica y caprichosa! Y te mera de aquí ¡¿Por qué?! Pues me panda el ganado ¡Y viera el trabón! ¡Gózalo de hija! ¡Muévete como anoche! ¡Mailor! ¡Muévete! ¡Muévete como anoche! ¡Muévete como anoche! ¡Muévete como anoche! Tóxica y amorosa Ella me tiene bien vigilado Súper tóxica y cabrillo Ya no puedo divertirme, me tiene llegado Súper tóxica y amorosa Y voy con mis amigos, me tiene controlado Súper tóxica y amorosa Mírmela de aquí Pues me espanta el ganado ¡Ay, súper tóxica! ¿Quieres crear una atmósfera perfecta y espectacular Para tus eventos? BIM Producciones tiene todo lo que necesitas para lograrlo Desde la iluminación hasta el sonido Y los efectos especiales Nuestro equipo de expertos se encargará de crear Un espectáculo de primer nivel Contáctanos al 22 15 97 75 99 Y haz que tus eventos sean inolvidables ¡Aplauso para Raúl de Ita y toda esta bellísima agrupación! Mi querido Lalo Carvallo, un placer Papi chulo, nos hemos saludado como 20 veces ¡Aplauso para Raúl de Ita! Y para el señor Lalo Carvallo ¡Aplauso para Raúl de Ita! ¡Aplauso para Raúl de Ita! Y por supuesto, a nombre de Televina Entregamos este gran, gran reconocimiento Agradeciéndoles muchísimo su cooperación Para que este se lleve a cabo ¡Muchísimas gracias! ¡Aplauso para Raúl de Ita! ¡Una más! ¡Una más! ¡Nos dedican una más! ¡Muchas gracias! Este martes 13 de febrero Llegan juntos por primera vez El legado de Los Ángeles Mauricio Ruiz y Germain de la Fuente Amigas y amigos, hermanos todos de México Soy Germain de la Fuente Y en esta ocasión pues tengo la dicha de anunciarles Que este 13 de febrero He sido invitado por Mauricio Ruiz Para acompañarle en un show Que va a realizar en el Teatro Principal de Puebla A partir de las 7 de la tarde Un abrazo cariñoso Y por favor No dejen de acompañarme En esta ocasión Para aprovechar que yo les interprete Lo mejor de mi repertorio Además La elegancia musical de México Grupo Blanco y Negro Mi suerte estaba echada Ya no sé 13 de febrero En el Teatro Principal de Puebla Informes al 22, 25, 31, 18, 87 Y en Taquilla Plus Te esperamos Algo clásico Un éxito Algo tromelomántico Arregladito Licenciado Lugo Indiferencia Toma tus cosas Y de joder Sé que están lágrimas falsas Que se ha acabado el amor Eso lo siente el mundo Porque la llaman terminación Y no muere Que se ha acabado el amor Y no te voy a meter con El tu castigo será para ti Indiferencia Indiferencia Que se ha acabado el amor Y tu cariño se ha ido Y no No te guardaré De rencor De la autoría del señor Lalo Carvallo también Gracias Gracias maestro Lalo ¿Qué voy a decir? Cuando pregunten por mí Yo no sabré contestar El valor me va a faltar Para decirles la verdad ¿Qué voy a decir? Si un día me ven llorar Dirán que tú ya no estás Mas yo no voy a aceptar De este video una vez más ¿Qué voy a decir? Que nunca, nunca te has ido Y que tú sigues conmigo Igual o mejor que ayer ¿Qué voy a decir? Si no queda otra salida Que el rey yo me vaya a citar Que voy a decir Que nunca, nunca te has ido Y que tú sigues conmigo Igual o mejor que ayer ¿Qué voy a decir? Si no queda otra salida Que el rey yo me va la vida ¿Qué voy a decir? A mis amigos de la colonia Y es el tuyo Lalo Carvalho Nosotros somos Raúl de Ita y Suscénsicos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Amigos Raúl de Ita y Lalo Carvalho Censos Habitat Hola, hola Yo soy Pau Ramírez Directora General de Censos Habitat Hemos creado un programa De mejoramiento del espacio público Que hemos llamado Co-Crear para recrear Con una serie de acciones Talleres y actividades Enfocadas a conocer y trabajar Con la comunidad Nuestra meta final Es realizar una intervención De lo mismo táctico Para que el espacio público Sea disfrutable Para y por todos ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes acciones Durante tres meses de trabajo Nosotras Censos Habitat Y ustedes El corazón Queremos invitarlos A conocer y a sumarse A este proyecto Que es por Y para todas las personas Que experimentan El espacio público A partir de este momento Comenzarás en las calles Y en redes sociales Una serie de actividades Y elementos que nos ayudarán A acercarnos a ustedes Tu participación es clave Acércate Porque queremos conocer Tu opinión Censos Habitat ¿Quieres que tus eventos Sieran olvidables? Blanco y Negro Te brinda la mejor Infraestructura y tecnología Para que tu evento Sea un éxito Baila ritmo de la mejor música Y canta tus canciones Favoritas con nosotros Contáctanos Al 2215 97 75 99 Y recuerda Que con Blanco y Negro Tú eres la estrella Ya estamos de regreso Pues con tanta música Ya con el micrófono Aquí he tirado un poco Yo que Mery Ya vodka ya no Por favor Por favor Pudo más la fuerza De Francisco No, no, no Si no lo puedes controlar Que no lo consuma Por eso no tomo Porque no me puedo controlar Pudo más La fuerza de Francisco Que tu yo interior Si no puedes con el enemigo Únetele Es lo que yo digo Qué bárbaro Oye, quiero mandar Un beso muy grande A la hija de Paquito A mi querida Ahora Junco Te mando beso muñeca Te quiero tanto Con todo amor Gracias por tanto cariño A Noya A nuestro Noya Ahorita que habla Mery Me acabo de dar cuenta De una cosa Este Que me gusta tanto Este Tomar que no lo hago Como debiera ¿Verdad? O sea, debería de De aplicarme más, ¿no? Sí ¿Por qué? Yo que tuve que ver Explícanos Tengo que verte así Todo Ya Toda doblada No, es que Sabes, te voy Les voy a decir una cosa A mí el sonido del mar Me relaja de una manera Y tenemos Aquí un rato Escuchando Ah, ya Entonces entiendan Por favor No es las bebidas Es que escucha el mar No es que uno beba Es escuchar el mar Ah, ya Por eso está así Yo creo que este año Este año Vamos a A beber más No, no, no A escuchar más mar A escuchar más mar Me pasa, Dios Vamos a estar Fíjate que nos va a llevar A tocar a un Este A una playa en Colombia Que está preciosa ¿Verdad? O sea, ya estuvimos viendo Ojalá y se den las Ojalá y se den las cosas Porque vamos a estar Eh, bueno Ya estamos en pláticas Ya estamos por cerrar Un ochenta, noventa por ciento ¿A dónde nos vas a llevar? Ah, bueno Eh, estamos ahorita Ochenta, noventa por ciento De poder trabajar en Colombia Eh, Manizales, Colombia Que hicimos buenas pláticas Hicimos un click Y bendito Dios Abrimos otra oficina Allá en Colombia Gracias a Dios Ya estamos en Colombia También Ese es el proyecto Que tenemos Para que Que blanco y negro Empiésemos a A A rebasar fronteras ¿No? Porque bendito Dios Déjenme decirle Que en Colombia Voy a recibir un Un premio Eh, por el eslogan Que siempre Siempre voy Eh, transmitiendo Siempre va Con mi hashtag La música uniendo fronteras Y esa es la verdad ¿No? Con tanto problema Que tenemos En el mundo Y la Y la música Es la que atrae Claro, es un lenguaje Universal la música Exactamente Y gracias a ese Eslogan que tengo Voy a recibir Un reconocimiento Allá en Colombia Qué maravilla Qué padre ¿Cuándo lo recibes Mi querido Paco? Así es, así es ¿Cuándo lo recibes? Este, en febrero Me voy en febrero En Colombia Y voy de No, nos vamos ¿Cómo que te vas? Nos vamos No, no, no Ya le veniste a pegar Aquí al viático Llévanos para allá Pegarnos nosotros al viático Y acuérdense que Somos 42 Nos dieron nuestro Kit Bit Ajá ¿Cómo es eso? Nuestro kit Bit Nuestra cajita Por eso Nuestra cajita Kit Bit Ah, nuestro box bin Exactamente Ok Es que yo soy gringa No, no, pero acá estamos Hablando en México En México Binbox Nuestro binbox Dile Ah, qué pasión Gracias De verdad, gracias a esas personas Que No, 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 no Chulada Ahí en la soledad de la carretera Ahí aventando No, no, no No, de por sí Mi querido De por sí Porque hay que decir que las sanas Una es chef Y la otra le enseñó al chef Así es que Sí, definitivamente Oigan, pues agradecerles muchísimo Ya nos estamos despidiendo Sí, ¿verdad? Ya nos estamos despidiendo Sí, y ya se acaban Se acaban nuestras vacaciones Aquí en Ixtapas y Guatanejo 15 días acá estuvimos Sí, qué barro los días Esperemos volver a regresar El año que entra Que nos vuelvan a invitar Pero, como les decimos Si les gusta Qué es lo que estamos haciendo Por favor, recomiéndonos Díganle que la gente Se suscriba Nos sigan A través de De Televín O de Blanco y negro Ya sea en YouTube O en Facebook Porque el día que nosotros Transmitimos Transmitimos simultáneamente En las dos plataformas Donde ustedes nos pueden encontrar Recomiéndonos No, Paquito ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, yo soy yo Y Paquito llorando Es que le digo Paco y a ti Paquito Porque estás más joven Te ves más joven Mi Paquito Unos veces Pero ahí vamos Ahí nos vamos pedaleando La bicicleta ¿No? Poco a poco Oiga Yo creo que lo más importante De todo esto Es que ya la semana que entra Nos vamos a ver En nuestra casa Ahí viene el foro Va a estar este Pues ¿Cuál va a estar? Ah, que le preste esa cota A Paco Porque no se oye su micro Ya se le acabó La pila Ah, mira nada más Lo bueno es que Todo esto es en vivo Por favor No dejen No dejen de Para que vean Qué tan pendiente Está Gustavo González Noya Lo digo con su nombre Completo De las cosas Ah, digo Lo importante es que Bueno La semana que entra Ya vamos a estar En nuestro En nuestra casa Ya ahí transmitiendo Desde Televín Vamos a tener Los casinos Mario y sus chavales Mario y sus chavales ¿Y a quién? Los casinos Chucho Pinto Este va a poner buenísima Es que todos Todos O sea, todo lo que pasa En la fiesta del músico No hay desperdicio Absolutamente de nada Estuvo padrísimo Y aquí se los vamos a estar llevando Gracias Paquito Gracias producción Gracias No se les olvide Si piensan en vacaciones En Ixtapa Vengan a Barceló Barceló y Ixtapa No saben qué bonito Qué padre El mar Estoy fascinada De verdad Y mire que no soy muy de mar Oye, o en la casa Samanta O en la casa Samanta También hay Si quieren ahí nos preguntan Ahí tenemos también Porque mira Puedes venirte también A casa Samanta Cuando vengas con toda tu familia Caben hasta 20 Hasta 30 personas Caben en la casa Llegan a la casa Nosotros fuimos 26 Sí Y vienen No saben Qué bien nos le hemos pasado Les mandamos Un beso con todo amor Nos vemos la próxima semana No hay modo Que nos quedemos otros dos días Gracias traducción Ya Paquito Oye Paquito Puebla Dale al viático Gracias Gracias Dicen que esto Puede ser un carnaval ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense Que no es solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre como dice ¿Cómo dicen? No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es donde yo vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es donde yo vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense Que la vida siempre es cruel Tiene que saber Que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber Que no es así Que al más tiempo Duele la cara Y todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es donde yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el mundo yo vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Que la vida es un carnaval No hay que llorar Que la vida es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Y el mundo yo vivir cantando No hay que llorar Carlos Todo aquel que piense Suele llorar Que la vida es un carnaval Nunca estará solo Y el mundo yo vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que viven pegando, para aquellos que no están bailando, para aquellos que nos contagian, para aquellos que nos maltratan. ¡Azúcar! ¡Azúcar!